Hey que onda amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión me ha tocado grabar un vlog ya hace tiempo que no he grabado un vlog y pues en esta ocasión vamos a Plaza Patio, aquí vengo acompañado de mi primo Chuy, que me va a acompañar pues a comprar un balón, de hecho ahorita vamos a a toparnos con otro camarada que es el que nos va a ayudar a elegir el balón y pues ahorita vamos caminando para allá ya que nos hemos quedado sin dinero como les digo vamos caminando ya para Plaza Patio que se encuentra acá de este lado bueno para allá teníamos la opción de irnos en taxi o en camión pero pues decidimos irnos a pie ya que así conocemos un poco más de la ciudad aparte está está nublado y pues está un clima bien para caminar o para hacer un poco de ejercicio y algo que quieres decir que hagan deporte si toman o como que hagan deporte todo chido todo con medida somos deportistas claro que sí bueno yo de hecho desde que estaba chiquito pues ya jugaba a béisbol desde los tres años estuve jugando a béisbol y luego ya como a los doce años pues ya dejé de jugar béisbol después me metí en un equipo de fútbol estuve como un año y medio más o menos y pues si le entrenaba duro si estaba entrenando constantemente si tenía condiciones en esos tiempos y pues ya de pronto terminé la preparatoria entré a trabajar y ya dejé de dejé de entrenar y de hacer ejercicio íbamos pasando por aquí y nos vamos aquí con mi camarada de hecho lo había invitado a jugar fútbol ahorita pero no quiso porque anda pues trabajando primero estaba primero estaba al trabajo antes que el deporte entonces estamos viendo el fútbol pero de hecho estamos viendo el fútbol aquí hicimos una pequeña pausa y pues jugando México contra Brasil veníamos hablando de fútbol y nos topamos con el fútbol bien pues ya hemos salido de la central ahí donde trabaja mi camarada que pues no pudo acompañarnos en esta aventura también iba a venir y no puede porque estaba trabajando entonces pues vamos a continuar nosotros dos ya vamos a llegar aquí a otro crucero solamente damos vuelta y caminamos un poquito más y ya llegamos a nuestro destino y ahorita continuamos bien amigos justamente estamos pasando aquí por el panteón santo cristo un panteón que una ocasión intentamos dar 24 horas pero no lo conseguimos es este de aquí ese agujero de ahí quien sabe hasta donde salga la curiosidad meterse pero no lo haremos vamos a continuar caminando derechito y allá está nuestro nuestro destino es donde al demáforo abajito ahí vamos ahí vamos y el problema que tenemos es que justamente pues ahorita ya hemos caminado como media hora y todavía nos vamos a regresar a pie otra vez y vamos a jugar fútbol todavía entonces pues vamos a si vamos a acabar un poquito cansados porque pues si hemos caminado ya buen rato ya casi vamos una hora caminando entonces ahorita vamos a comprar el balón que les digo y pues bueno ya estamos llegando a nuestro destino en este boulevard de aquí que es el de Jesús Valde Sánchez está difícil cruzar para allá pasan muchos carros a todas horas y de aquel lado no hay banqueta entonces si tiene uno que bajar hasta de aquel lado para poder caminar por la banqueta de aquel lado o le seguimos de ahí vale 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 muchos carros pasan aquí bien recibo tíralo tíralo ay mero mero mira amigos como les digo aquí no hay banqueta entonces tenemos que pues bajarnos para allá y aquí pasan los carros pasan los carros bien cerquitas y que pedo a ver si no nos pasa algo ojalá que no y si está alto aquí sí para bajarnos para allá para el tío entonces no queremos ningún accidente bueno ya estamos fuera de peligro estamos en la banqueta y me dieron ganas de ir al baño ahorita voy a llegar aquí al baño tú que onda wey todo bien todo bien aquí hay un arroyo de este lado ahorita ya estamos llegando aquí a la plaza comercial que está de este lado y empiezan a llegar muchos olores como a caño ya hemos llegado a nuestro destino y pues no nos queda cruzar este estacionamiento hay que tener cuidado aquí porque los choferes no son muy muy cuidadosos y tenemos que ser cuidadosos al caminar por aquí no va a ser que nos pase un accidente o algo así que onda amigos ya hemos llegado aquí a la plaza comercial y por lo que podemos ver pues si si hay más o menos gente ahorita nos quedamos de ver con este camarada aquí en la fuente que está aquí más adelantito esperamos si esté ahí algo que quieras decir antes de de toparnos con el camarada pues ya llegamos que ya nos vamos ahorita vamos a ver si está todavía porque ya se nos hizo un poquito tarde se nos hizo como una hora tarde por venir por venir a pie en esa tarde ahorita vamos a ver si está y ahorita les digo ver que onda bien amigos ya hemos encontrado con este camarada él nos tenía tenía mucho tiempo esperándonos con el Francisco acá para la banda y pues ya nos vamos a ir a comprar el balón que les decía ahorita a ver a ver cuál completamos traemos ¿qué de 30 pesos? 60 traemos como 60 baros no, a ver cuál completamos y ahorita vamos a entrar aquí a Soriana bien ya hemos llegado aquí al área de los balones y nos damos cuenta de que no completamos están en dos por uno pero no completamos entonces ahorita vamos a ver qué hacemos para poder comprar uno tú qué qué pedo qué piensas o qué hasta tranceados los atacamos pues yo creo que vamos a tener que tumbar si nos ven a nosotros ustedes ponganse al tiro ponganse al tiro porque vamos a tumbar feria para poder completar este balón se me hace que vamos a jugar aquí y vamos a armar una reta con los guardias a ver qué onda esos no tienen precios si no wey no sé yo digo que no que se nos rolen en un 30 si ya sé no tienen ni precios que chingas disculpa esos balones que están ahí no tienen precio esos que están ahí en la canasta para eso me verificaba de cel me verificaba apenas checarlo vamos a checarlo vamos y ya le decimos no, está usado es usado semi nuevo todavía es de segunda mano ya como si nada ya está verificador ahí está uno 60 jaja chingate ese nada 91 a la madre nos vamos a aventar la misión de de enfiar el balón aquí mismo este güey va a abrir una bomba misión rescate misión respect aquí no la abra abra el ahí atrás ahí la vas abriendo ahí la vas abriendo ahí la gente bien ah si nos preguntan que estaba bien agáchate ahí agáchate agáchate es un tampon pero cuál es corta dale 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 ya te hice ya te hice ya te hice güey pero no cabe en el empaque en la caja güey rompale tantito rompale aquí en la caja ay miren sacalo sacalo todo miren amigos al final nos decidimos comprar esos dos balones son dos por cien si los completamos ancho enseñalos las pelotas enseñalos balón aquí no se puede y pues así que vamos a pasar a pagar ahí fila hay gente y este güey donde va que se salga así sin pagarlo al fin nos decidimos si compramos los dos balones y pues ahorita ya se van a armar las retas algo quieras decir los de CR7 nos las ingeniamos ahí pero ahorita ahorita vamos a ir a inflar los balones porque están ponchados todavía vamos a comprar vamos a comprar unas donitas ya que se nos antojaron a estos este perro las va a pichar este perro son gratis wey son gratis salimos perros ya nos están esperando ya nos están esperando la ley ya nos están esperando por acá si acá arriba la otra donna que me la chingo se la doy es mía pendejo me la chingo hemos comprado unas donas ya que pues se nos antojaron y ahorita ya nos dirigimos a la deportiva a ver si alcanzamos a jugar unas retas bueno primero vamos a llegar a inflar los balones después de ahí en la deportiva y ahorita a ver que onda bien amigos hemos llegado a la gasolinera y ahorita vamos a inflar los balones que compramos y conseguimos también una aguja así que ahorita vamos a utilizar el aire de aquí para inflarlo ya que pues cuando están nuevos están desinflados como funciona esta se le echa 5 pesos o que pregúntale ah si te lo he visto con más el equipo pero lo va a botar vamos a meterle la aguja amacícelo sumela más sumela aquí lo voy a bloquear yo ahí está ¿sí? 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 ahí quedó gracias ahora sí ya quedaron chidos los los balones ya quedaron inflados y pues ahorita van a dar más las retas ya no hay luz ya se está oscureciendo pero ahorita ¿cómo lo hacemos? ¿dónde vamos a ir entonces? ¿eh? ¿eh? ¿qué pedo? ¿sí? ¿cómo quieran? y pues bien amigos al fin de caminar como 5 kilómetros más o menos ya al fin hemos llegado aquí a nuestro destino que eran las las canchas de aquí de la deportiva como podemos ver pues no hay no hay gente así que pues ahorita tenemos la cancha sola y ahorita vamos a ver qué hacemos así que pues hasta aquí llegó el video de hoy suscríbete al canal si te ha gustado este video algo que quieras decir como despedida ya la última ya estoy despediendo el video pero algo que quieras decir pues nos echamos una pincha de aventura bien machín acá le dardo caminamos se robó una aguja ahí de Soriana y este ve se robó una aguja de Soriana pero tiró paro para entrar los balones si ya andamos aquí no hay nadie pero pues aquí estamos ahí está la agujita así que por ahorita vamos a jugar ya hemos llegado aquí a las canchas están solas y pues hasta un siguiente video algo que quieras decir tú güey nada ya está bye